Hola, soy Mariano Osorio y ya estamos juntos una vez más en el espacio de las mejores reflexiones del mundo. Increíble que estás aquí. Hoy vamos a compartir una historia que se llama Momentos de Paz y espero justamente transmitirte esto. Ayúdame también a transmitirlo a otras personas suscribiéndote gratuitamente al canal de YouTube y siguiéndome en mis redes sociales. Me encuentras como Mariano Osorio Oficial. Momentos de Paz. Atención, regálate este espacio. Una pareja completamente enamorada me contaba el otro día que para ellos la mayor aventura de sus vidas había sido conocerse. Entonces le dije que el principio de la sabiduría, siguiendo la filosofía y la corriente espiritual cristiana y la oriental, era conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Me dijeron con cierto aire de inquietud en sus ojos añados con una luminosidad increíble. Muy fácil, les dije. El conocimiento de sí mismo es la autopista para llegar a todas partes con plena seguridad y con el corazón feliz y rebosante de alegría. El conocimiento de sí mismo es la misma plenitud humana. Una persona que se conoce a sí misma se convierte en un filtro por el que pasa sólo lo que es de ello. Lo demás se rechaza. Nuestras relaciones seguían hablando. Marchan muy bien desde el día de nuestro primer encuentro, en el cual comenzamos una carrera brillante basada en el conocimiento mutuo. No hemos tenido decaimientos, ni desengaños, ni rupturas. Andamos por un camino de rosas. Nuestro conocimiento hace que las espinas que se ocultan tras la belleza de las rosas no nos pinchen ni hieran nuestras relaciones. No se trata de un conocimiento intelectual o analítico. Se trata de acercarnos el uno al otro con la confianza que engendra el afecto en un marco de diálogo que crea intimidad y confianza en nuestras vidas. Nuestros corazones son océanos por los cuales solamente navegan los barcos de la amistad, el conocimiento sincero y el crecimiento de dos enamorados que maduran hasta la sazón. Vive hoy feliz, el aquí y el ahora feliz. Contigo mismo primero que con nadie más, porque nadie es la mitad de la naranja de otro. Y sí, en un acto de amor sin condiciones de entendimiento y de generosidad, empieza a abrirte y a experimentar lo que significa el verdadero valor del autoconocimiento y el verdadero valor del amor sin condiciones. Soy Mariano Osorio. Te invito a que compartas esta y otras reflexiones que tenemos también ya aquí en este canal. A que las comentes, a que me digan en dónde me ven, en dónde están ustedes. Me interesa mucho saber más de ti. Y claro, que magnifiquemos la voz de las mejores reflexiones del mundo que ya están aquí.